Ya os presenté a Lucy, la primera australopiteca que conocemos, una joven de menos de 20 años que medía algo más de un metro y pesaba 27 kilos. La encontró una expedición hace casi 50 años, muy cerca de Addis Abeba, la capital de Etiopía, y la llamaron Lucy porque estaban justo oyendo esa canción de los Beatles en la radio. Encontraron la mitad de su esqueleto, 52 huesos, con toda su dentadura, con muelas del juicio y todo, y ya sin los caninos de los chimpancés. Sabemos que andaba de pie por la forma de su pelvis y sus rodillas y por sus pies arqueados, y que pasaba mucho tiempo en los árboles saltando de rama en rama, por los brazos que tenía. De hecho, probablemente murió al caer de una rama de más de 10 metros de altura. El tamaño de su cráneo es el de un chimpancé, con un cerebro de unos 400 centímetros cúbicos, una tercera parte del nuestro. Pero las huellas más antiguas son anteriores a Lucy. Con casi 4 millones de años, son de 3 australopithecus, probablemente 2 adultos y un niño, caminando en un sendero sobre ceniza volcánica en la Etoli, en Tanzania. Es la prehistoria del hombre, que dura desde hace unos 4 millones de años hasta el 3000 a.C., momento en que decimos que comienza la historia cuando empezamos a escribir. Es decir, que fuimos analfabetos durante una larguísima línea del tiempo frente a un ratito que llevamos escribiendo. Éramos analfabetos, pero no tontos, y lo que nos definían no era no saber escribir, sino ser grandes exploradores, aventureros y nómadas. Vivíamos en tribus o clanes, mayormente familiares, que intentaban acampar cerca de ríos, de lagos o alguna fuente de agua. Para protegerse del frío, de lluvias, vientos y huracanes, se refugiaban en cuevas y recovecos, hasta que alguno más hábil decidió experimentar y hacer cabañas con palos, troncos, barro, pieles, huesos, lo que hubiera por ahí. Se quedaban en un lugar, hasta que agotaban los recursos para salir a explorar e instalarse en otro lado. Dedicaban parte del día a buscar agua y comida y a conocer bien su entorno y los recursos del lugar. Y todo el resto del tiempo, a dormir y descansar. Comían sobre todo vegetales, aprendiendo a conocer bien las plantas, sus flores, raíces y hojas, para evitar venenosas. Cogían semillas, setas, frutos secos, frutas del bosque. En cuanto a la proteína animal, comían más que nada bichos, larvas, caracoles, lombrices, cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos. Aves, reptiles, huevos de unos y de otros, si las madres se dejaban, mamíferos pequeñitos, ardillas, conejos, zorros. Y solo si había ocasión, lograban piezas más grandes robando a los carroñeros o aprovechando trampas naturales, como grietas y zonas fangosas. Pero poco a poco aprendieron a trabajar en equipo e intentaban cazar por sí mismos, planificando estrategias y montando trampas propias, acercándose contra el viento y utilizando reclamos, pieles con olores e incluso invocando la magia para los buenos augurios, aunque eso fuera más bien al final del Paleolítico, el llamado superior. Según las regiones cazaban bisontes, mamuts, los antiguos elefantes, ciervos, lobos y hasta tigres y leones si se atrevían con ellos, rinocerontes lanudos, osos… Lo aprovechaban todo, no solamente la carne. También bebían su sangre, comían la grasa y el tuétano de los huesos y usaban las pezuñas, los dientes y cuernos como herramientas. Y las pieles, que limpiaban y pulían para cubrirse y montar cabañas. En zonas con ríos y mares aprendían a pescar y comían peces y mariscos. Al ganar en habilidades, también creció su cerebro. Y evolucionamos a Homo habilis, el hábil o habilidoso, hace unos 2,5 millones de años. Más altos que los australopithecus, medían ya 1,40 y con un cerebro de hasta 700 centímetros cúbicos, se aventuraban más y más lejos, explorando toda África. El primer habilis del que tuvimos noticia fue un joven que encontraron Mary y Louis Lecky en la garganta de Olduvai en Tanzania. Por eso sus herramientas, ya bastante mejoradas, se llamaron Olduvayenses. Hace uno y medio a dos millones de años evolucionaron el Homo ergaster y al poco tiempo el Homo erectus, el hombre erguido. El primero que conocimos fue un ergaster adolescente, un esqueleto casi completo que encontró Richard, hijo de los Lecky, muy cerca del lago Turkana en Kenia. El cerebro del erectus ronda ya los mil centímetros cúbicos y alcanza nuestra altura, pasando del metro 70. Producían mejores herramientas y con el progresivo descenso de la lengua, también un protolenguaje para comunicarse entre ellos. Más allá de los gestos y los sonidos que los monos ya producen, pues avisan con ruidos distintos si un águila viene volando, un leopardo caminando o se acerca a una banda rival. Observaban aterrados el fuego cuando un rayo prendía un bosque, hasta que algunos valientes se debieron arriesgar a llevarse un palo encendido a modo de antorcha móvil para mantenerlo vivo como un verdadero tesoro, pues fueron dándose cuenta de lo útil que el fuego era. Les daba luz y calor, ahuyentaba a los depredadores y en él podían asar y moldear herramientas. Nadie sabe exactamente cuándo alguno se fijó en las chispas que saltaban cuando dos piedras chocaban, y debió esforzarse mucho para lograr encenderlo, frotando palos y piedras de sílexo pedernal. Dominar el fuego fue la herramienta más decisiva de toda la evolución, pues dio al hombre tanto poder que se hizo rey de la selva. Los erectus se extendieron por Asia entera, en una evolución que no fue lineal, pues lugares y climas distintos daban lugar a especies diferentes. Algunas quedaron aisladas por desiertos, glaciares y mares, o porque vivían en islas, como los hombres de la isla indonesia de flores, llamados hobbits por ser una especie pequeña, que medía sólo un metro. Hallamos también restos de sus herramientas y de una especie de elefantes que eran igual de pequeños. Debieron ser homo erectus, que llegaron allí y sobrevivieron hasta el neolítico, contemporáneos, por tanto, del homo sapiens, nosotros. Hace 400.000 años evolucionó el hombre de Neandertal. Especialmente adaptado al frío, vivió principalmente en Europa y Asia. Con mejores herramientas y estrategias, de caza más avanzadas, comían sobre todo carne para obtener las más de 4.000 calorías que necesitaban, y de ahí su tórax más amplio y el cerebro mayor que el nuestro, aunque menos actividad neuronal. Cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Algo después, hace 250.000 años, surgió el homo sapiens, el hombre sabio. Cuando el clima se hizo más cálido, sapiens abrió nuevas rutas hacia Europa, donde le llamamos hombre de cromañón. Y donde convivió con los neandertales, hasta que éstos se extinguieron. Y gracias a una capacidad neuronal mayor, sapiens quedó como único hombre moderno, el hombre que somos hoy. Poblamos la tierra entera, cuando al derretirse los hielos, atravesamos Alaska y llegamos hasta América por el estrecho de Bering. A lo largo de esta evolución, íbamos adquiriendo más y más habilidades. Asaban carne y pescado, haciendo platos más ricos y también más digestibles y eliminando parásitos y toxinas. Aprendieron a moler y amasar legumbres y cereales salvajes. Como iban de un lado a otro, apenas almacenaban, salvo a veces en nieve, en sal, grasa o los jugos de animales, o secando alimentos al sol. Dominaron el fuego y la talla con el paso de los años. Afilando palos y piedras tallaban hachas bifaces, cuchillos de sílex cada vez más eficaces, punzones, lanzas, arpones, picas y armas arrojadizas, jabalinas, azagallas, lanzaderas, propulsores con bolas y ondas lanzando puntas de flecha, incluso con fuego y venenos. Domesticaron perros que ya por entonces se hicieron grandes amigos del hombre y lo ayudaban a cazar. Tallaban palillos de dientes para limpiárselos bien y aprendieron a coser con puntas de hueso y madera con las que pasaban cordones y tiras por las pieles de animales. Las trataban y pulían para cubrirse con ellas. Así inventaron la ropa para protegerse del frío y de los bichos también. Y usaban a veces calzado, de esparto, fibras y pieles. Cosían también adornos para arreglarse, anillos, collares, colgantes de puntas, dientes, conchas y caracolillos que enhebraban con fibras. Fueron desarrollando un lenguaje. Necesitaban más precisión para contarse las cosas, cómo hacer las herramientas, dónde encontrar la comida, el agua y los animales, qué había pasado ayer o los planes de mañana. Y se fueron adaptando sus cuerdas vocales y bajando la lengua y los huesos del cuello. Creando un lenguaje básico con vocales y consonantes hasta articular palabras que con el tiempo enlazaron en frases. El cotilleo, de hecho, fue una chispa muy potente para el desarrollo cerebral y, por supuesto, social. Hablar de lo que no tenían delante, contar lo que habían visto, lo que otros habían hecho y empezar a inventar historias. El hombre, desde que es hombre, desarrolla la imaginación y también las emociones. La alegría hasta reírse a carcajadas. La tristeza hasta llorar con lágrimas. La angustia por el pasado y la intriga del futuro son exclusivamente humanas. También lo son los rituales y los entierros, cubriendo a sus muertos con tierra, troncos y piedras por respeto a su vida anterior y así no verlos pudrirse y ser comidos por carroñeros. Debían verse pequeños ante la grandiosidad. Los eclipses, la luz del sol, la negrura de la noche, rayos, truenos y huracanes eran fuerzas con vida propia, espíritus naturales que había que respetar y hasta contentar con ofrendas para que fueran amables. Para invocar esas fuerzas, entre ellas la belleza, empezó el arte rupestre. Primero manchas y rayas y poco a poco animales, bisontes, caballos, toros, leones y luego escenas de caza, difuminando las sombras para darles movimiento. Esparcían los colores en paredes y altos techos, utilizando herramientas y fabricando escaleras. Valiéndose de las manos, plumas de aves, pinceles, carbón, maderas, tallos y huesos. A menudo dibujando en carbón y rellenando después con amarillos y rojos. Mezclando grasa animal con sangre, óxido, arcilla, con flores, heces y orina. Hay muestras por todo el mundo, algunas muy bien conservadas por estar en lo profundo y la oscuridad de las cuevas. La más antigua que se conoce es la Cueva de los Blombos en Sudáfrica, con 73.000 años, del final del Paleolítico. Y estas marcas son las que más años tienen hasta el momento. Pero el primer descubrimiento de arte rupestre se hizo en Altamira, en España, en el siglo XIX. Bisontes, ciervos, símbolos, grabados y colgantes. Y destacan las de Chauvet y Lascaux, en Francia, entre muchas otras. Hacían también grabados con buril o petroglifos, que son relieves tallados con rocas duras en superficies más blandas y coloreados después con pigmentos, como se hacen los tatuajes. Esculturas, estatuillas o Venus en piedra, marfil y hueso con cinceles primitivos. Y música. Se han encontrado silbatos y flautas de hueso, que acompañarían con cantos y todo tipo de instrumentos de percusión. En España hay muchos restos de homínidos. Y en la grandolina de Atapuerca, en Burgos, están los huesos europeos más antiguos que se conocen, de hace 800.000 años, y una mandíbula que tiene más de un millón. Se han llamado Homo antecesor, que tiene rasgos de erectus y de otras especies, y un cerebro de mil centímetros cúbicos. Creemos que eran caníbales, porque a ellos se los comieron, alguien que los atacó. Atapuerca es la muestra de un gran festín caníbal. En palabras del paleontólogo Juan Luis Arzuaga, se los comieron enteros y chuparon bien los huesitos. Al final del Paleolítico van dejando de ser nómadas para empezar a asentarse formando pueblos estables, donde deben dedicarse a ser ganaderos, agricultores, artesanos, a ponerse a trabajar. Son las primeras civilizaciones y lo llamamos Neolítico.